hola amigos como están aquí estamos en el mar muerto como ustedes pueden ver allá atrás toda la gente está flotando en el mar y bueno esperamos en la tarde para ver si nosotros podemos estar en la sombra y vamos a disfrutar un poco del mar muerto así que vamos a ver qué pasa no 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 When I have to stay in You find me sitting by the phone My friend tell me that I'm lucky Now that I'm living on my own And why there never been more like this Someone tell me when will love come home 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 Hola, como ustedes pueden ver acá Estamos apuntándonos de barro del mar muerto Y a pesar de que estamos en guerra Pero estamos aquí disfrutando de las mini vacaciones En fin de semana acá, como ustedes pueden ver mucha gente Y está el clima espectacular Y bueno, yo aquí aprovechando y voy a apuntar Hola, y ahora estamos saliendo del mar muerto La pasamos delicioso Y está haciendo ya un poco de viento y frío Y ya está el clima espectacular ¿Qué dices tú Ronit? Muy bien Highly recommended Y bueno, la pasamos delicioso Nos desinfectamos Y les aconsejo venir cuando estén acá en Israel al mar muerto Tocs Un La pasamos Y aquí90